Nocturnal Records Y ahora si, todas las chicas a sacar la teibolera que llevan dentro, preparadas Tuvo que tuvo, tuvo, tuvo que tuvo, tuvo mami Tuvo que tuvo, tuvo, la chica teibolera Tuvo que tuvo, tuvo, tuvo que tuvo, tuvo mami Tuvo que tuvo, tuvo, la chica teibolera Y ahora todos los hombres aplauden, para que la chica del tuvo baile mejor Y todos aplaudiendo Hey ya llego, este ritmo siéntelo, es la chica teibol que ahora traigo yo Le pondremos ese tuvo y todas bailarán La chica teibolera que todas sacarán Tuvo que tuvo, tuvo, tuvo que tuvo, tuvo mami Tuvo que tuvo, tuvo que tuvo, la chica teibolera Tuvo que tuvo, tuvo, tuvo que tuvo, tuvo mami Tuvo que tuvo, tuvo, la chica teibolera Ha, 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 ha Nocturna Records